Bienvenido al sistema de tutoriales de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. En este video tutorial aprenderemos a hacer uso del blog de la Escuela de Administración Pública sobre lo que es la dirección web para accesarla, el procedimiento para publicar un artículo y el reglamento general. ¿Qué es un blog? Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores con el fin de compartirlos con el mundo. ¿Por qué nuestra escuela implementa un blog? Pues bien, queremos que nuestros estudiantes utilicen sus competencias, generen información y la compartan con el mundo. El blog puede ser accesado en la dirección eapucr.blogspot.com Para ingresar al blog, puedes hacerlo desde cualquier navegador. Escribes la dirección eapucr.blogspot.com y puedes visualizar el contenido inmediatamente. Una gran ventaja de nuestro blog es que puede ser comentado y compartido por cualquier persona. Así, fomentamos el mejoramiento continuo de la información. Para poder comentar, solo debes dirigirte al final del artículo y buscar la opción Comentar. El blog te permite utilizar las opciones de buscar y de suscribirte por correo para estar actualizado de las entradas nuevas. Para que tu artículo pueda ser publicado, solo lo debes enviar al correo electrónico relacionespublicas.eap.ucr.ac.cr En cuanto al reglamento de envío, solo ten en cuenta que debes indicar la carrera a la que perteneces, además de tu nombre completo y número de carnet. ¿Por qué definimos un reglamento? Bueno, así nos aseguramos que eres un estudiante de nuestra escuela. Cada artículo que subas tendrá tu nombre y será diferenciado por tu carrera. De esta manera, todo el mundo sabrá que eres el autor y la formación académica que tienes. ¿En qué formato puedes enviar tu artículo? Lo puedes hacer en los formatos tradicionales .doc o .docx. Si no cuentas con el programa para guardarlo en estos formatos, puedes insertarlo directamente en el cuerpo del correo electrónico. En cuanto a las limitantes, el artículo no podrá contener palabras ofensivas. Debe ser exclusivamente en idioma español. El artículo tiene que ser elaboración propia. Si vas a citar a un autor, utiliza el sistema APA. El artículo debe contar con las partes esenciales, introducción, desarrollo y conclusión. Eso es todo. Envíanos tu artículo y comienza a experimentar esta nueva herramienta. La Primera de la Segura y comienza a la aeroscelata, tal y con Memorial, consolidada en castigo甜